Muy buenas chicos, bienvenidísimos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a ver todas las novedades que hay en este emporio de esencias de 2021 En el primero de los que vamos a tener de este año, como ya sabéis siempre hay dos al año Y este es el primero de 2021 La verdad es que hay algunas novedades muy guapas, también vamos a hacer repaso de todas las skins que van a tener Esos cromas disponibles para poder comprar con esencia azul y demás Os recomiendo que os quedéis hasta el final porque hay algunas sorpresas que creo que os van a gustar Pero antes que nada, permitidme daros las gracias porque fijaos, somos 94.796 Ganamos más de 200 suscriptores desde el vídeo de ayer Y quería agradeceroslo porque soy lo mejor del mundo, os quiero un montón Vamos a hacer el repaso de los iconos nuevos que vamos a tener en este emporio de esencia Pero hay que matizar algunos de ellos, como por ejemplo este de Atrox Que aún no se sabe cómo se va a conseguir porque parece ser que se va a conseguir mediante merchandising Es decir, comprando algún objeto de la tienda de Riot Games Así que en principio no estará en este emporio de esencia Pero podemos ver Trindamer, Praun, Talilla, Amumu, Rengar, Fiora y este emoji o este iconito chibi De... que es una mini leyenda del TFC si no me equivoco También tendríamos estos nuevos que son una barbaridad De hecho es tanto el de Cain como el de Boliviar los han corregido Y tenemos para Silas, Jarvan, para Samira, eh... También tendríamos el de Yone, Sindra y Lilia Que la verdad es que están súper graciosos Yo sigo pensando que estos son los mejores iconos del mundo mundial Sea de quien sea Nos vamos a meter ya en cosas... Tomatosas, de las que yo sé que os gustan Y es que vamos a hacer un repaso Porque para la gente que no lo sepa va a haber cromas Cromas de eventos que no se pueden conseguir Ni los cromas, como por ejemplo los de Badets Y los cromas, tampoco Ruby Que son los que vienen en los packs Esos no se pueden conseguir Eso es por RP, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a hablar se consigue mediante esencia azul ¿Vale? Aquí vamos a tener los cromas Esmeralda Que se van a poder conseguir nuevos Vamos a tener a Leblanc También vamos a tener la Mumu Infernal otra vez La de Zoe El Darius también Muchas de ellas ya sabéis que son skins LPP Que hemos podido regalar en el canal Que de hecho Te recomiendo que me sigas en la plataforma de los streams Porque justo desde hoy Empiezan los sorteos de la skin de Sion La nueva, la de Escarcha Oscura También con su croma Esmeralda Que luego, fijaos Os podéis ahorrar 10.000 de esencia Que podéis utilizar para otro croma y demás Vamos a tener Los que yo destaco sin lugar a dudas Sería el de Pyke Xihops Creo que es muy buena skin También recordad Esto es muy importante Debéis de tener la skin Si no tenéis la skin Pues no podéis comprar el croma Y por supuesto Aquí el de nuestro amigo Azir Que yo sé que por ejemplo Pezu va a estar muy contento De poder tener este croma Aparte pues los de Akali Vladimir Jace y demás Estos van a ser Los nuevos cromas Que vamos a poder tener Esmeralda Y aquí empezamos ya Con la batería Con el prrrrr De skins Que van a tener cromas Y no vamos a ir uno por uno Porque si no se haría un vídeo Demasiado extenso Pero sobre todo Si que vamos a ir destacando Poquito a poco Temáticas que creo que tenéis Que tener en cuenta Si poseéis Esa skin Por ejemplo No podemos olvidarnos De la temática De Spirit Blossom De acuerdo Que si Van a tener cromas Que vais a poder utilizar Los del Emporio De esencia azul De este 2021 También otras temáticas De skin Que anteriormente Eran muy potentes Como por ejemplo La Odisea Y pues Han perdido un poquito También vamos a poder tener Las de Odisea del año pasado La de Atrox Y compañía La de Sibir y demás Y también destacar Por supuesto Esta en concreto De Aurelion Sol Que yo quería pues Hacer un poquito De hincapié Porque creo que es muy buena ¿No? Aquí tendríamos otra parte También podemos disponer Las de Saya Y las de Rakan Las nuevas también Que sacaron Justo con la de Iven Con las de Azir Bosqueviejo Y demás Que son muy buenas skins Que salieron a finales Del año anterior Porque esto es importante Que esto va de Julio A Diciembre Repito De Julio A Diciembre Es lo que nos vamos a llevar En este Emporio Y el siguiente Emporio Pues es totalmente diferente Son con las primeras Con las de Enero A Julio ¿De acuerdo? Pero ya iremos avanzando Cuando vamos a disfrutar Primero Este primer Emporio Y demás Sobre todo quería dar Que no se le puede pasar A Niklawowski Que os dejaré el enlace De su post En Facebook En la descripción Y me gustaría que fueseis A darle un pedazo de like A su post Y demás Porque se ha currado Un montonazo Las imágenes Que nos pueden venir A nosotros Perfecto Para poder seguir Aquí aumentando La información Para todo el mundo También aquí Descatacar La del Babillas ¿No? La del Babillas Arcanista Que también Está bastante fresca También recordar Buenas Cromas También para la skin De Reinas Guerreras Aquí tendríamos Katarina También Ayana Es decir Que hay infinidad De skins Muy buenas Que realmente Podéis aprovechar Para intentar Pillaros los Cromas Porque de hecho De las últimas skins Sobre todo Quedándome con las De Spirit Blossom Y demás Le compras Le compras un Croma Y realmente Parece que tienes Como muchas skins Diferentes Porque es cierto Que hay Muchísimos cambios A partir de aquí Ya nos vamos Con cosas más frecuentes Es decir Como para la gente A lo mejor Que no lo sepa O para hacer un poquito De refresco de memoria De cosas que podemos tener En el emporio De esencia azul Pues vamos a tener También por supuesto El icono de varón Que costará pues 4000 de esencia azules También tendríamos Los emoticonos exclusivos De siempre Es decir Esto No ha variado mucho Porque han aparecido Algunos emoticonos Pero van destinados Al TFT Es decir Que seguramente Se consigan mediante Pases de TFT O con algo de TFT No creo que tenga Nada que ver Con el emporio De esencia azul También vamos a tener aquí Los iconos exclusivos Más una gema Que esto pues Si tienes muchísima Esencia azul Pues te viene muy bien Porque básicamente Te puedes farmear Tres gemas de free Pero repito Necesitas una gran cantidad De esencia azul Que oye Pues habrá mucha gente Que a lo mejor No disponga De tanta También esto es importante Tendremos ahora Por 1500 De esencia Un icono Aleatorio Que no poseamos Es decir Con la infinidad De iconos Que hay dentro De League of Legends Pues mira Puedes intentar Ahí probar suerte Para ver si te sale A uno De la Season 3 O de la Season 4 Al menos De los que no tengas ¿Vale? Aquí también tendríamos Por supuesto El guard De la esencia azul Que bueno A mi personalmente Me gusta bastante El estilo que tiene Me parece muy bonito Y por supuesto La joyita de la corona Esta skin De Earth Week Que cada vez Pues bueno Es una skin Muy exclusiva Yo sinceramente Aquí podemos crear Un pequeño debate Si vosotros Consideráis De que se deberían De empezar A incluir Algunas skins Más en el tema Del emporio De esencia Porque yo creo Que ya realmente La de Earth Week Es cierto Que todavía Siguen siendo Muchísimas Esencias azules Pero creo Que cada vez Más la gente Empieza a acumular Esencias Y demás Con lo cual Yo creo Que a lo mejor Deberían de añadir Una skin Más Al menos Algo más De alternativa Para no solamente Estar este Earth Week Y también Tendríamos Este War Aleatorio Que al igual Que pasa Con el icono Pues podemos Estar Usándolos Los compramos Nos vamos a la artesanía De gestech Y podremos usar Este War Que no poseamos Y si nos sale Pues lo podemos hacer Redroll Y demás Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Con todas las novedades Con el emporio De esencia Azul Importante Recordad Cuando va a empezar Este emporio No lo sabemos Todavía A ciencia cierta Pero seguramente Empiece En el siguiente ciclo En el servidor oficial O al siguiente En torno al 13 O 17 De mayo Más o menos Sobre esas fechas Podemos estar hablando De que podría estar Por el servidor oficial Este emporio De esencia azul Y también Recordad Para la gente Que se haya quedado Hasta el final del vídeo Que en este mismo parche Es decir En el 11.9 Se va a aplicar Ya también Tu tienda De acuerdo Las ofertas Que tiene cada uno Personalizadas En la tienda De League of Legends Que vas clicando Y te van saliendo Todas las ofertitas De skins Y es muy buena oportunidad Por si te sale alguna skin Con alguno de los cromas Que hemos mencionado Y te puede llegar a gustar Pues a lo mejor Encuentras la skin Al 50% O con un descuento Bastante interesante Así que poquito más chicos Aquí tenemos Las novedades Con respecto Al emporio de esencias De este 2021 Espero que os haya gustado Un montón Comentadme Cuales de vosotros Os vais a pillar Que croma Os vais a pillar En concreto Y que croma Os gustaría conseguir Y recordad Que tenéis En el primer comentario Tanto el post Para que vayáis A darle like A la creadora De estas imágenes Y sobre todo El enlace de los directos Para venir a conseguir Ese Sion Y bueno Todas las skins LPP Que vayan saliendo Así que muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós